Salom, queridos alumnos, estudiantes de la Universidad Rensión de Jerusalén. Aquí en nuestra clase de Melquisede, que estamos en la segunda clase, vamos a tener varias. Es un tema complejo, minucioso, hay que estudiarlo poco a poco, despacio, muy bien sustentado e investigado. Estos son unos de los temas que generalmente no se han tocado con profundidad dentro de la doctrina cristiana, dentro de las diferentes denominaciones. Hay muchos temas de estos que vamos a tocar en esta carrera de teología judio-cristiana, pues de eso se trata. Recuerda que estamos estudiando desde una perspectiva hebrea, estamos estudiando desde una perspectiva hebrea y esta es la universidad que renueva tu mente. Muy bien, en la clase de hoy tenemos una palabra clave, la palabra de la semana, que es juramento. Juramento, juramento, con lo cual tomamos de testigo a algo o a alguien y prometemos o definimos el cumplimiento de algo que tenemos que hacer con alguien más. Juramento, 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 en hebreo, ¿cómo se dice en hebreo? Vamos a ponerlo aquí. Y si decimos la palabra semana, semana es... Shabuah, sin la EI, la EI por último es una letra muda prácticamente en el hebreo, es una palabra, una letra comodín, casi es la misma palabra, solamente que este es Shabuah y este es Eshbua, lo mismo, Shabuah, semana, vamos a ponerlo aquí, Shabuah, ya ustedes van a encontrar la relación, y luego tenemos Sheba, Sheba que significa Sheba, vamos a hacerlo con B mayúscula, que significa siete, siete, son palabras muy importantes, siete, para entender la economía de Dios y sus mensajes proféticos, los números nos hablan de mensajes de Dios, los números nos hablan de conceptos divinos para poder entender la palabra profética, para partir correctamente la palabra, para poder interpretar mensajes que nos van siendo iluminados poco a poco, iluminados, estuve escuchando hoy día al pastor Alduzín, y él decía que la revelación prácticamente ha sido entregada, pero que luego vamos siendo iluminados en esa misma revelación, y de eso se trata, eso es lo que puede renovar nuestra mente, es estar abiertos a esa iluminación, así que los números, conocer correctamente los números en la Biblia es muy importante, fíjense la relación que hay entre juramento, y semana y siete, otra vez la palabra siete nos va a hablar siempre de lo que es el tiempo de Dios, de lo que es la expresión de Dios en algo, es decir, lo que Dios dice, Él hace, todas las cosas que Él dice, todas las cosas que Él demuestra, todas las cosas que Él expresa, todas las cosas que Él comunica, tienen categoría de juramento, en Él van a ser sí, en Él van a ser amén, juramento es uno, la capacidad de jurar y de cumplir, y de la inamovilidad del carácter de Dios y de sus acciones, es un atributo del mismo Dios, ahora nosotros, en los juramentos, pues tenemos que tener mucho cuidado, la palabra nos habla claramente, que no tomemos el nombre de Dios en vano, pero tampoco ni hagamos ningún juramento, o proclamación, o que tomemos una promesa por el cielo, o por la tierra, o por ninguna cosa creada, que nuestra palabra no quede empeñada en vano, dice el Señor, que tengamos cuidado, que eso vendrá contra nosotros, por lo tanto la palabra juramento, casi, que es una palabra deídica, que es una palabra, algo que algún día, en un tiempo futuro, donde seamos reconstituidos, seamos renovados, podamos seguramente caminar en ella, sin embargo tenemos que tener mucho cuidado, ahora, pueden haber juramentos entre hombres, que generalmente van a tener categoría de promesa, de algo que se puede, que intentamos y que hemos decidido cumplir, o si nos preguntan algo y nos dicen, vamos a hacer una pregunta, júreme, ¿verdad? Por Dios, por su patria, por la Biblia, como hacen en los diferentes estados o actividades dentro del gobierno de una jurisprudencia, entonces, por Dios, por la Biblia, por su patria, por lo que fuera, entonces usted ahora, por algo importante, nos va a jurar que lo que usted va a decir es verdad, pues ¿qué garantía tenemos? Puede ser que incluso esa persona cree que está diciendo la verdad y no se ajusta a la realidad ni a la verdad lo que está diciendo, es muy sensible esta palabra y es algo que tenemos que tomar con muchísimo cuidado. Sí, es verdad que podemos, en determinado momento específico y sumamente importante, podemos recurrir a este argumento de que estamos jurando que así fue y que así es. Generalmente es porque estamos en problemas o en dificultades, así que busquemos cada día reconocer y disfrutar de que tenemos un Dios de juramentos, de pactos y de promesas, un Dios que cumple las cosas, un Dios que su número es el 7, el 7, Sheba, que habla de su fidelidad y de su idoneidad en todas las cosas en las que Él ha quedado con nosotros y que Él nos ha prometido. Por lo tanto, una promesa de Dios pasa a ser un juramento. Y ahí les dejo para que vean la relación tan estrecha que hay entre juramento y la palabra Shavua, que significa semana, semana, pero la verdad es que significa unidad de 7. Hay semana de año, semana de día y es otro tema, un tema profundo y precioso que en algún momento lo tocaremos con mayor profundidad. Que Dios te bendiga. El estudio comunitario y grupal es el consejo pedagógico para esta semana. Es algo que debemos considerar y que tiene mucho que ver con nuestro sistema de estudios y con la capacidad de estudio que se ha desarrollado en los últimos tiempos gracias al social media o a la red de internet o todo esto. Entonces decimos que es estudio grupal. Grupal o comunitario. ¿Qué significa comunitario? Porque grupal puede ser que hacemos un grupo para determinada cosa y trabajamos en grupo tal o cual proyecto o por un tiempo. Cuando hablamos de comunitario hablamos ya de una costumbre, una actividad que ya está definida. En este caso, nuestros grupos de estudio, que generalmente deberían ser de grupos de 10, ahora tenemos grupos de 5 o de 7, pueden entonces trabajar grupalmente. Trabajar grupalmente no solamente porque son una aula virtual que en todo caso ellos en su zona se reúnen o interactúan a través de la internet o de nuestra plataforma virtual de estudio. Estas personas tienen algunas ventajas que ustedes deben considerar y aprovechar. Número uno, entonces la reciprocidad. ¿No es cierto? Es la sinergia que hay entre el grupo. Es decir, nunca se va a comparar un estudio solitario o una investigación solitaria que la investigación de un tema, trabajo o monografía o tesis en grupo siempre. Aunque generalmente las tesis se hacen a solas porque esa es justamente la razón. Es personalizar y plantear todo lo que uno aprendió a lo largo de una carrera. Pero en el camino vale mucho la pena y también en el futuro, en el área laboral, en el área de investigativa ya laboral o de funciones, vale la pena trabajar en grupo, vale la pena trabajar en comunidad. En este caso, toda la carrera ustedes la pueden hacer disfrutando y tomando en cuenta la reciprocidad que puede haber en un trabajo grupal donde todos participan, donde todos dan opiniones, donde todos investigan situaciones o partes distintas de un mismo proyecto o de un mismo tema. En este caso también podemos tomar en cuenta, deberíamos tomar en cuenta que siempre en un trabajo grupal tiene que haber un responsable. ¿Ok? Siempre. Muchas veces, en algunos casos, el que va a ser de responsable podría ser el tutor o el maestro que está trabajando con ustedes, pero también en el grupo puede haber un responsable, es decir, un coordinador, una persona que se encargue de hacer los vínculos con el calificador o con el maestro o con la presentación del proyecto en sí, o que traiga, o sea, un moderador en la participación mutua. Ahora, ¿por qué? Porque en la reciprocidad hay una sinergia, hay una potencialización en esa investigación, en ese trabajo. ¿Por qué? Si son cinco personas, las cinco tienen diferentes actitudes, virtudes y capacidades y un responsable se puede encargar de colocar en las diferentes áreas del proyecto a cada persona. Entonces, o cada una puede tener una manera distinta de investigar el mismo tema, entonces se enriquece muchísimo más el aporte para ese objetivo. Pero, por eso digo, el responsable es el que podría ayudar en eso. De todas maneras, la sinergia, la reciprocidad y el aprovechamiento de las capacidades individuales de cada componente hacen de que el trabajo grupal o comunitario tenga siempre muchos mejores resultados de conocimiento, de aprendizaje, de investigación, de recapacitación o de corrección que cualquier otra forma de trabajo. Muy bien, la tercera sería, entonces, que cuando hay un trabajo comunitario principalmente, ya no tanto grupal sino comunitario, entonces hay una ciclicidad. La ciclicidad, digamos, es la estructura cíclica de un evento, de una situación. En este caso, cuando es grupal, quiere decir que el responsable puede variar en un trabajo, en determinado ciclo, el responsable de los trabajos, la coordinación del moderador de ese proyecto va a ir variando entre cada uno de ustedes. Puede haber alguna persona que no le gusta ser responsable, no quiere tomar ese papel, pero hay varios que lo van a tomar. Entonces va a haber una ciclicidad. Es decir, hoy nosotros tenemos una posición, otro día podemos probar otra posición, un día puede ser usted el que entreviste a alguien sobre ese tema y en el otro proyecto podría ser usted quien haga investigaciones a nivel de internet, en otro trabajo podría ser usted otra vez el responsable o moderador. Hay una ciclicidad que permite, que le da una gama de mucha variabilidad, de muchas diferentes formas de trabajo que a la larga, a lo largo de nuestro estudio, nos va a traer muchísima experiencia para futuros trabajos y para la obtención de objetivos en nuestra vida.